Te dan 45 metros por segundo, ¿no? Y tú lo que le pasa es kilómetros por hora Un kilómetro son mil metros Y una hora son 3600 segundos ¿Estamos? Entonces tú pones factor de conversión Para pasar de metro a kilómetro Pones arriba un kilómetro Y abajo mil metros Y lo segundo Pues pones arriba 3600 segundos Y abajo una hora ¿Puedo ser 45 por el de arriba y el de abajo? Metro, se simplifica con metro Y segundo con segundo Y te quedan kilómetros partido hora Entonces sería 45 por 3600 ¿Ves que se hace el revés ahora? Partido mil 162 kilómetros por hora ¿Puedo ser el revés? ¿Puedo ser el revés? ¿Puedo ser el revés? No se ve en los datos Pero no sabía cómo se hacía Y no había visto ni otro resultado Y no había visto ni otro resultado Y no había visto ni otro resultado ¿Puedo ser el revés?